Tú Y que estuviste siempre Cuando te llamé Yo No sé si te busqué Por soledad o por qué Tal vez me equivoqué No quise hacerte mal Yo simplemente Te necesité Te necesité Te necesité Hoy en el vacío Que mi vida es Como quisiera volver A empezar Volverme a enamorar A enamorada A enamorada A enamorada A enamorada A enamorada Este C 얘기를 A enamorada A enamorada A enamorada A enamorada A enamorada No pienses nunca Que yo te mentí Yo cuando dije amarte Lo sentí Equivocado no Sé que te amé Hoy en el vacío Que mi vida es Como quisiera volver A empezar Volverte a enamorar A enamorar Como quisiera volver A empezar Pero yo no me desculpe Más de ti No me desculpe 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 Así es Gracias por ver el video.